¡Buenos días, gente! Hoy está siendo un día bastante catastrófico. Seguramente os habéis dado cuenta de que hay casas quemándose, hay bastantes lugares que están explotados y tal. Y bueno, es que ayer ocurrió una cosa muy, muy terrible en la aldea. Seguramente muchos hayáis visto el vídeo anterior, pero si no, os hago un pequeño resumen. Básicamente, sin querer, coloqué una pequeña bomba en los cultivos de los aldeanos. Y los aldeanos culparon a mi colega Mauricio por haber hecho eso. Y como ya muchos sabéis, mi colega Mauricio es el que maneja todos los trabajos de los aldeanos. Y como él se fue de la aldea, pues los aldeanos empezaron a perder el control y empezaron a quemar absolutamente todo. Y ahora mismo los aldeanos necesitan ayuda, no tenemos suficiente personal para poder arreglar toda la aldea. Viendo que no somos aldeanos suficientes para poder arreglar toda la aldea, se me ha ocurrido una pequeña idea. Y es llamar la atención de unos cuantos mobs para que puedan ayudarnos en esta misión. Fijaros en todo esto, nuestra aldea no se puede quedar así de quemada, explotada y todo esto. Tenemos que ponerle un pequeño remedio, así que atentos a esto. He estado buscando en mi ordenador por internet a ver si había alguna manera de poder llamar la atención de los mobs. De poder controlar sus mentes, si me entendéis. Pensadlo, a lo mejor podríamos irnos a cualquier mob que tenga unos brazos y unas piernas como nosotros. Y que así, esos mobs nos pueden ayudar a reparar toda la aldea. Lo malo es que solamente he encontrado un resultado y es un objeto que nos puede permitir controlar la mente de un mob. Pero es un mob bastante peligroso. Ya que estoy hablando de controlar las mentes de los zombies. Es una maldita locura, ya lo sé, los zombies son demasiado malvados. Ni de coña se van a dejar manipular la mente, ¿verdad? Pues bueno, para eso está este objeto. Lo único malo es que cuando estaba bajando por aquí en la aplicación del Market, he conseguido leer un poquito de información de ese objeto, el que nos va a permitir controlar las mentes a los zombies. Y lo malo es que esos objetos solamente se pueden encontrar en las cuevas más profundas de Minecraft. Es una maldita locura, seguramente no consiga salir con vida, pero no os preocupéis. He conseguido preparar bastante material para conseguir hacer esto. Y mi colega Mauricio se ha ofrecido voluntario para ayudarme en esta misión, así que bueno, por lo menos no voy a ir yo solo. Pero bueno, ahora vamos a ir a avisar a Mauricio. Pero antes de avisar a Mauricio tenemos que recoger unos cuantos objetos. Mirad, vamos a recoger este piquito por acá, esta espada, este hacha. Y solamente tengo dos prendas de armadura ahora mismo, pero bueno, creo que esto nos puede servir bastante bien. Yo con esto creo que puede ir bastante armado, aunque tenemos que tener bastante cuidado. Ya que seguramente muchos de vosotros recordaréis que últimamente han habido muchas invasiones de zombies. Por lo cual los zombies que se encuentran por aquí debajo de nuestra aldea se han vuelto mucho más inteligentes. Ahora mismo hasta algunos zombies son capaces de construir y todo, es una maldita locura. Literalmente el otro día vi como un zombie estaba construyendo una maldita torre para conseguir llegar hasta allí. Los aldeanos han quitado los bloques, pero daros cuenta de una cosa. Hubo un aldeano que escapó de un zombie, se fue ahí arriba en la torre, y ese asqueroso zombie empezó a construir una torre de madera. Así hasta llegar hasta la torre es una maldita locura, los zombies se han vuelto súper, súper inteligentes. Pero bueno, no pasa nada, vamos a intentar hacer esto con tal de poder arreglar toda la aldea. Me he dado cuenta de que algunos aldeanos están empezando a quitar fuego y todo eso, pero somos demasiados pocos, la gente que está dentro del reino no se quiere involucrar para nada, ya que nos consideran bastante distintos a la gente que estamos aquí afuera. Ay, Dios mío, son demasiado idiotas. Pero bueno, no pasa nada, al final todo esto ha sido culpa mía, así que tengo que arreglarlo. Muy bien, Mauricio, ¿estás listo? Vamos a irnos a las cuevas. Sí, estoy listo, pero Jardes, de verdad, no creo que esto sea buena idea. ¿En serio piensas que vamos a poder controlarle la mente a unos zombies? Nunca en mi vida he escuchado hablar de ese objeto que controla las mentes de los zombies, es demasiado imbécil, nunca en mi vida he escuchado nada igual. ¿Cómo puede ser que haya un objeto que sea capaz de controlar las mentes de los zombies? Pues a ver, a mí al principio también me ha costado bastante creerlo, pero tú piénsalo, Mauricio. Es internet, obviamente no vamos a encontrar información falsa en internet, por favor. Tú tranquilo, ¿vale? Confía en mí, he estado estudiando bastante. ¿En qué lugares se puede encontrar ese maldito amuleto? Solamente tenemos que tener un poquito de suerte. Muy bien, vale, como tú digas, pero a ver, ¿dónde empezamos a buscar? Pues a ver, según he estado pensando yo, creo que a lo mejor podríamos ir por la entrada de la mina. Entonces ahí tendríamos que ir muy, muy abajo y a ver si podemos encontrar una mineshaft. Si no recordáis lo que es una mineshaft, básicamente es el lugar este donde se encuentra bastante madera, raíles y todo eso. Allí hay bastantes cofres, a lo mejor podemos encontrar el amuleto por esa zona. Pero Jardes, si es un objeto bastante importante para los zombies, seguramente se encuentra en una zona donde hayan bastantes zombies, ¿verdad? Ahí va, es verdad, no lo había pensado. Tiene todo el sentido del mundo, tendremos que buscar por zonas que estén infestadas de zombies, ¡ay, Dios mío! Madre mía, que una sola mordida nos pueden convertir a nosotros también en zombies. ¡Ay, maldita sea! Esta misión va a ser mucho más difícil de lo que pensaba, pero no pasa nada. Al final todo esto es para conseguir arreglar la aldea de los errores de Mauricio. De mis errores, no de tus errores. Ay, sí, perdón, perdón, que me he liado. Bueno, aquí está la entrada de la mina, Mauricio. Ahora solamente tenemos que entrar y rezar bastante. Espero que no se encuentre ningún zombie por aquí en la entrada. Anda, un momento, se me había olvidado, ¿verdad? Vamos a recoger una antorcha, que si no vamos a estar bastante oscuras ahí abajo. Muy bien, venga, vamos, coleguita mío, sígueme. Ten cuidado, eh, mira cualquier mínima esquina. Sí, sí, tú tranquilo, estoy preparado para cualquier cosa. Muy bien, venga, vamos, Mauricio, sígueme. Un momento, espera. Mauricio, es cosa mía, las cuevas han cambiado bastante. Ay, va, pues es verdad, ¿qué está pasando aquí? Nunca en mi vida he visto estos minerales. A ver, llevamos bastante tiempo bajando. A lo mejor estos son materiales que solamente se encuentran en las capas más bajas de todas. Es que fíjate, ni siquiera puedo romper este material con mi pico, es demasiado débil. Ay, Dios mío, a saber qué objetos podemos encontrarlos por aquí. ¡Eh, un momento! ¿Qué? ¿Qué pasa, Jard? Mira, atento a esto, Mauricio. Este es uno de los minerales de la suerte. Cuando lo picas puede pasar literalmente cualquier cosa. ¡Ey, ey, ey, un momento! ¿Cómo? Ni se te ocurra picarlo, eh. A ver, Mauricio, tú piénsalo. A lo mejor podemos tener un poquito de suerte. ¡Un momento! ¿Has escuchado eso? Sí, lo estoy escuchando, son sonidos de zombies. Exactamente, pero no solamente eso. ¡Son zombies con escopeta! ¡What the fuck! Es verdad, es verdad, se me había olvidado. Mauricio, por favor, ten mucho cuidado. Esos zombies pueden reventarnos en cualquier momento. A ver, a ver, un momento, tengo que romper este mineral. ¡Jard, Jard, Jard, ni se te ocurra! A ver, Mauricio, mírame. No tengo armas suficientemente poderosas. Los zombies que nos vamos a encontrar aquí debajo son demasiado poderosos. Y si queremos conseguir ese maldito amuleto para controlar esa mente, necesito ir bien armado. ¡Ay, vale! Sabes que... Haz lo que quieras. A mí me da igual. ¡Ay, muy bien! Pues a eso voy, maldita sea. Hermano, estoy escuchando sonidos de criaturas muy raras. A ver, vamos allá. ¿Qué? ¿Un momento, qué está pasando? Han cambiado bastantes bloques. ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Por qué han cambiado bastantes bloques aquí? Ay, Mauricio, ten mucho cuidado, ¿eh? Mira, mira, ahí abajo está ese esqueroso zombie. Madre mía, nunca había visto algo parecido. Venga, vamos. Ah, vale, perfecto. No tiene ningún arma. Tiene solamente una pala. Espera un momento, creo que puedo matarlo. Venga, vamos, Jard, dale su merecido. Eso estoy intentando, maldita sea. Venga, vamos, sube aquí, desgraciado. A ver si puedo conseguir algo de armadura. A ver, ha soltado pólvora. Ay, Dios, eso no me sirve. Muy bien, Mauricio, espérate. ¡Ah! ¿Pero por qué estoy escuchando armas todo el rato? Maldita sea, vamos allá. Eh, un momento, ¿qué? Hermano, acabo de soltar el hacha. ¡Ay! ¡Qué asco de objetos, de verdad! Jardeth, mira que te lo he dicho. Ese maldito mineral acaba de explotar. Sí, ya, ya lo sé. Pero bueno, hemos tenido suerte. Ha explotado justamente debajo del suelo, así que no hemos recibido daño. Imagínate que hubiese explotado justamente delante de nuestras caras. Estaríamos muertos ahora mismo. Ay, tranquilo, te preocupas demasiado. Creo que si seguimos a este ritmo podemos encontrar cosas bastante interesantes. Pero madre mía, ¿por qué estoy escuchando cosas tan raras? Es como si estuviese escuchando... ¡Ah! ¡Un momento, un momento, Mauricio! Ten cuidado, ten cuidado. ¡Hay un zombi ahí que tiene un arma! ¡Vamos! Vale, vale, vamos a empezar a pegarle. ¡Ay, Dios mío! Ahí está, perfecto. Muy bien, voy a intentar picarlo todos estos materiales. Ahí están. Y a ver, estoy viendo... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! No, 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 me da mucho más rollo. Jardeth, Jardeth, ¿dónde estás? ¡Ay, maldita sea! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Has visto ese pedazo de bicho? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No quiero volver a verlo en mi vida. Mauricio, es que no sé si lo sabes, pero me da mucha miedo a los bichos que tienen pinta de arañas o algo así, o cucarachas. ¡Ay, Dios mío! Me dará un repelús que no me lo creo ni yo. Jardeth, Jardeth, tranquilo. Recuerda, tenemos que buscar el amuleto. A ver, vamos a intentar ir por los caminos donde no escuchemos absolutamente nada, ¿vale? ¡Ay, Mauricio, pero es demasiado difícil! Tenemos que buscar una zona donde hayan bastantes zombies, y por eso tenemos que ir hacia donde hayan sonidos de monstruos. Sí, sí, ya, pero tú tranquilo. Estamos escuchando demasiados sonidos, y no de zombies, exactamente. A lo mejor simplemente tenemos que alejarnos y tarde o temprano aparecerá la zona de los zombies. ¡Ay, vale, vale! Puede ser que tengas razón. Muy bien. Vamos allá. A ver, vamos a intentar ir por otro camino completamente distinto. Mira, vamos a intentar cruzar por esta zona, ¿vale? Por aquí no hemos ido, así que seguramente no hayan monstruos por aquí cerca. O eso es lo que espero, vamos. Ok, vale, por aquí tenemos otros minerales bastante interesantes, la verdad. Pero por ahora los minerales de la suerte no me están dando absolutamente nada importante. Venga, vamos, tiene que haber algo por aquí. ¡Eh, un momento, Mauricio, mira! Hemos encontrado una mineshaft, perfecto. A lo mejor estamos bastante cerca de la zona de zombies, ¡ah! ¿Qué pasa, Harry? ¿Por qué gritas? Mira, mira, escucha un momento, Mauricio, baja la voz. Creo que hemos encontrado la zona de zombies. ¡Hala, fíjalos en eso! Es un maldito como yunque de arcoíris o algo así. Mira, Mauricio, ahí hay un cofre. Seguramente dentro de ese cofre se encuentra el amuleto que estamos buscando. Pero espera un momento, ¿cuánta cantidad de zombies hay ahí abajo? Pues a ver, déjame mirar un momentito. A ver, voy a tirar con el F5. ¡Madre mía, me cago en todo! A ver, tenemos un zombie por esta parte de la puerta. Creo que tenemos otro zombie por ahí a la izquierda, según he visto. Sí, exacto, tenemos otro. Y maldita sea, en este lado también tenemos dos zombies. ¡Ay, Dios, está rodeado! ¡Cárdez, es un maldito suicidio! ¡No podemos bajar ahí abajo! Y es cierto, podríamos pelear bastante, pero igualmente no conseguiríamos escapar de todos los zombies. Aunque espera un momento, se me acaba de ocurrir una pequeña idea. ¿Qué, qué, qué se te ha ocurrido? Yo no me fío absolutamente nada de tus ideas. A ver, Mauricio, me vas a tener que perdonar bastante, ¿vale? Pero te voy a tener que utilizar de cebo. ¿Qué? ¿Cómo de cebo? ¡Ni de coña! A ver, a ver, un momento, ¿vale? Déjame explicarme. Mira, te voy a dar mi hacha, ¿vale? Que es mi arma más fuerte. Lo que tienes que hacer básicamente es llevar el hacha todo el rato y simplemente tienes que bajar a ese agujero y empezar a correr como un maldito idiota. Solamente tienes que llamar la atención de los zombies, ¿vale? Que te vayan siguiendo un ratillo y así a mí me dará el tiempo suficiente para poder pillar el amuleto, ¿vale? Entonces simplemente vuelves a esta zona central y yo utilizo el amuleto para controlar sus mentes. De esa manera no te morderán y estaremos a salvo. ¡Gardez, estás loco ni de coña piensas hacer eso! ¿Por qué no vas tú? A ver, Mauricio, hace falta que te lo diga. Los aldeanos sois el plato favorito de los zombies. Venga, vamos, sin miedo. Pilla el hacha y vea por ellos, jefe. ¡Uy, mira, Gardez! Si muero, dile a Pablo que se quede con todas mis cosas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No me las dejas a mí? Bueno, vale, lo entiendo. Venga, se lo iré. Muy bien, perfecto. Venga, vamos, zombies asquerosos. ¡Venid a por mí! ¡Sí, exacto, soy carrefresca! ¡Venga, vamos a seguirme! Muy bien hecho, Mauricio, así se hace. ¡Perfecto, perfecto, distráelos! Muy bien, ahí está. Ahora que ya estamos aquí solos y Mauricio está distrayéndolos, vamos a ver qué tenemos dentro de este cofre. A ver, tenemos una poción. Vale, bastante interesante. Pero onda, mira. Un hacha de netherite. Vaya, al final me va a venir bien que Mauricio distraiga a los zombies. ¿Qué estoy haciendo? ¡Soy idiota! Espera un momento. A ver, a ver, un momento. ¿Dónde está el amuleto? ¡Mirad! ¡Justo lo que estaba diciendo! Aquí tenemos el amuleto. A ver, controlador de zombies. ¡Madre mía! En mi vida había visto un objeto igual. Vale, ahora solamente tenemos que esperar a que venga Mauricio y utilizar este amuleto para controlar las mentes de los zombies. ¡Soy un genio! ¡Cardel, estoy llegando! ¡Prepara el amuleto! ¡Oh, sí, sí, por supuesto! ¡Venga, vamos, Mauricio, pasa! ¡Vamos rápido, Cardel, que me maten! Tranquilo, Mauricio, allá voy. ¡Venga, vamos! Un momento, Mauricio. ¿Estás viendo esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vienen a comerme? No, no, no. Espera un momentito. Mira esto. Los zombies están bastante quietos. Anda, mira. Me están mirando fijamente. Anda, anda. Mira qué raro. Una cosita, Mauricio. Voy a meterme dentro de los zombies, ¿vale? Voy a intentar llegar hasta la otra zona de la cueva. ¡Ah, cómo ni se te ocurra, Cardel! Seguramente sea una trampa. Los zombies están esperando para que entres dentro para comerte. Tranquilo, tranquilo. Creo que el amuleto ha funcionado perfectamente. Solamente tengo que acercarme un poquito y a ver si me hacen algo. ¿Ok? Vale, mirar esto. ¡Anda! ¡Maldita sea, gente! He pasado en medio de los zombies y no me están haciendo absolutamente nada. Ahora mismo soy su amo. ¡Puedo controlarlos por completo! Espera, Cardel. ¿Necesitar de una pieza no te han hecho nada? ¡Por supuesto que no, Mauricio! ¡Mírame! Estoy fresco como una lechuga y estos zombies también. Pues bueno, amigos míos zombies, ¿estáis preparados para hacer un poquito de trabajito? Necesito vuestra ayuda para arreglar un poquito una aldea en la que vivo. Y tranquilos, os recompensaré muy bien con carne fresca cuando me ayudéis a reparar por completo toda la aldea. ¿Qué? ¿Cómo carne fresca? ¿Se te va la olla? ¿Dónde vas a sacar esa carne? Porque los aldeanos ni de coña. Tranquilo, Mauricio. Podremos utilizar cerdos o cualquier otra cosa. Seguramente a los zombies les encanten. Muy bien, amigos míos. Seguidme, por favor. Voy a llevaros hasta la salida, ¿vale? Como últimamente han habido bastantes invasiones zombies, los zombies ahora también pueden aguantar la luz del día. Así que no va a haber ningún problema. Venga, vamos, amigos. Seguidme. Ay, Jarden, no me creo que tu plan esté saliendo a la perfección. Sí, la verdad, yo tampoco. Pensaba que íbamos a morir de manera súper trágica, pero atento a esto. Los zombies están súper tranquilos, así que tenemos que aprovechar esto. Venga, vamos, Mauricio, sígueme. No sé vosotros, gente, pero me da a mí que vamos a arreglar la aldea por completo utilizando a los zombies. Cuatro horas más tarde. Ay, Dios, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Pero qué es eso? Muy buenas tardes, amigos aldeanos. Tranquilas, he traído la salvación de la aldea. Unos cuantos coleguitas zombies. ¿Pero qué? Estás loco, nos van a comer. ¿Qué? No, tranquilos, estáis demasiado preocupados. Mis colegas zombies no van a hacer daño a nadie. Yo puedo controlar sus mentes perfectamente con este muleto que tengo en la mano. ¿Eh? ¿Cómo hablas en serio? Por supuesto, amigos, tranquilos. Estos zombies nos van a ayudar a reparar la aldea por completo. Muy bien. Mauricio, ¿dónde estás? Que no te veo. Estoy aquí, Jardezain, maldita sea. Los zombies no me dejan moverme muy bien. Ay, bueno, ¿qué le voy a hacer? Es que les caigo demasiado bien. Muy bien, amigos míos. Vamos a empezar a arreglar todo este maldito desastre, ¿vale? Lo primero de todo, necesito que algunos de vosotros quitéis todo el fuego que se encuentra por el suelo, ¿vale? Y no solo eso, también necesito hacer un pequeño grupo de zombies que me ayuden a reparar los agujeros del suelo. Además de toda la mierda que hay en las casas y todo eso. Mirad, fijaros. Esa casa de ahí está completamente destrozada. Tenemos que arreglarla por completo. Así que venga, amigos míos, vamos allá. Muy bien, amigos, ahí está, bien hecho. Tenemos que reparar todas las casas. Y no solo eso, también tenemos que quitar todo el fuego de aquí. Así que venga, vamos, vamos a darnos prisa, ¿eh? Oye, cuidado, no te quemes. Así me gusta, amigos míos. Si seguimos a este ritmo, vamos a poder terminar cuando se haga de día. Ay, gente, no sé vosotros, pero contratar a zombies ha sido la mejor idea que he hecho jamás en mi vida. Ocho horas más tarde. Ay, gente, después de una gran noche sin descanso, hemos conseguido arreglar prácticamente toda la aldea. Todavía hay que hacer algún que otro cambio. Hay algún agujero por rellenar, pero no pasa nada, ya que la gran mayoría ya está terminada. Fijaros en eso. Yo, por mi parte, todavía no he terminado. Tengo que darles un pequeño premio a los zombies por haber trabajado tan bien. Bueno, Mauricio y amigos, ¿tenéis hambre? Voy a prepararos una pequeña mesita para poder comer todos juntos. ¿Qué? ¿Cómo que tú no me habías dicho eso? ¿Qué vamos a comer? Ah, bueno, ya lo veréis, amigos míos, ya lo veréis. Gente, este es el pequeño regalo que les voy a dar a los zombies por haber trabajado mucho. Espero que les guste bastante, porque si no ellos me querrán comer a mí. Pero bueno, ya lo veremos. Voy a venir por aquí, voy a recoger unos cuantos objetos. Y aquí está, amigos, ya tengo los objetos recogidos. Atentos a esto. Mi gente, vamos a empezar a colocar una mesita por aquí, otra mesita por acá. Vamos a intentar hacer una mesa bastante grande. Ahora aquí, justamente por el medio, vamos a colocar esta pedazo de tarta. ¿Qué? ¿Cómo, Jard? ¿Dónde has conseguido esa tarta? Ni se te ocurre preguntarlo, Mauricio. Gente, lo he conseguido de una boda, la he robado. Pero bueno, eso no importa. Vamos a colocar también las sillitas por aquí, para que así todos mis colegas zombies puedan sentarse. Y Mauricio, no sé tú, pero creo que estos zombies podrían acompañarnos en la aldea. ¿Qué piensas? No sé, Jard, sí que es cierto que se han portado bien. Pero no sé si deberíamos utilizarlos como defensa. A ver, a ver, Mauricio, creo que el miedo te está jugando una mala pasada. ¿Tú piensas que estos zombies podrían atacarnos en cualquier momento? Quiero decir, hace bastantes horas que no tengo el amuleto en mi mano y no nos han hecho prácticamente nada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No tienes el amuleto en la mano? Qué va, lo tengo guardado en un cofre, pero no te preocupes. Mira cómo están los zombies. Están bastante tranquilos, mirando fijamente a la tarta. Eh, Jard, creo que en realidad te están mirando fijamente a ti. Qué va, si a mí no me he conseguido un delicioso ni nada por el estilo. ¿Tú piensas que los zombies prefieren mucho más a los aldeanos, no a las calabazas? Pues muy bien, amigos míos, a comer. ¡Tardes, idiota, te lo he dicho! ¡Ahora los zombies se quieren comer a ti! ¿Por qué no tienes el amuleto en la mano? ¡Ay, pensaba que nos habíamos hecho, amigos! ¡Maldita sea! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, por favor, chicos, de parar! Sebastián, Lucas, pensaba que nos llevábamos bien. ¿Por qué me estáis haciendo esto, chicos, por favor? ¡Ay, Dios mío, gente, esto es una maldita catástrofe! ¡Por favor, darle like al vídeo para que estos zombies vuelvan a su estado normal, ay! ¡Y darle click a cualquiera de estos vídeos ahora mismo, por favor! ¡Ay, no, 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 por favor, no me matéis, no me matéis, no!